Sintoniza TCS Noticias Radio Un verdadero drama humano, viven humildes moradores de la zona rural de los municipios de Chirilagua, San Miguel, Intipuca y El Carmen de la Unión, los más afectados por un enjambre sísmico. Varias familias llevan dos noches en albergues o durmiendo a la intemperie por los daños que han sufrido sus viviendas, la mayoría de Bahareque. El Ministerio de Medio Ambiente reporta que desde las 6.33 pm del sábado 5 de mayo hasta las 6 de la mañana de hoy lunes se han registrado 466 sismos, de los que 73 han sido sentidos por la población de los municipios aledaños de Chirilagua. Las autoridades informan que esto se origina por la activación de fallas geológicas, al mismo tiempo que no se descarta que ocurran más sismos similares o mayores. El vicepresidente Oscar Ortiz anunció esta mañana en su cuenta de Twitter su recorrido por las zonas afectadas por el enjambre sísmico en el oriente del país para coordinar las acciones de ayuda. El Hospital Rosales, fundado hace más de un siglo, debe ser reconstruido, por lo que la Asamblea Legislativa se ha planteado la necesidad de ratificar un millonario préstamo que lleva más de dos años de análisis y que vencerá el 7 de junio. Los motoristas de la Ruta 202 que va de Aguachapán a San Salvador han suspendido labores por presuntas amenazas de pandillas y el asesinato de un trabajador de esta ruta el día sábado. Les informó Eva Velasco TCS Noticias Radio